The Wild Project No, eso es mentira, votas al PP Porque además es que es el artículo 11 Ni siquiera es el 68.3 de la Constitución Que dice que en España se incluirá el sistema proporcional Que es Para evitar la representación Se inventa El primero que lo concibe como tal, que lo defiende Stuart Mill Es que no quiero dar muchos nombres Stuart Mill, estamos yendo ya A lo clásico Thomas Herr es el primero que hace el sistema Del voto único preferencial Que coja el sistema De Robert Hill, que fue el primero que lo aplica En Australia, que fue el que inventó El sello en Inglaterra Pero bueno, para que no se malea la gente La representación que se inventa, como he dicho antes, en Inglaterra Es la elección de una persona Por un grupo de población Antes hemos dicho, como el pueblo español No se puede reunir en un sitio para tomar decisiones Se divide en diputados Eso es, entonces cada distrito Elige a un tío Y eso pasa en Francia, en Inglaterra y por ejemplo en Estados Unidos Se elige a un tío, y ese tío es un diputado Y ese diputado vota las leyes Que le dice su distrito Aunque el partido diga otra cosa Eso es representación O sea, cada diputado puede Eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo Y en Francia y en Inglaterra Y en Estados Unidos, ¿en qué? ¿Dónde pasa? ¿En el Senado? ¿O en qué? En el Congreso En el propio Congreso Eso es, claro Que un senador Un congresista republicano Vota una ley en contra De lo que diga el presidente Claro, por supuesto Porque esa es la representación Y además se puede añadir Otra cosa O sea, por ejemplo El primer sistema representativo Es el inglés De ahí con la Revolución Norteamericana La Revolución Norteamericana se incluye Luego Francia En la Revolución Francesa También Pero luego vino Napoleón La dictadura Y se recupera en la República de De Gaulle De 1958 Y De Gaulle Que era muy inteligente Introduce algo que el sistema inglés no tiene Que es la doble vuelta Porque así garantizas Que el candidato que sale Por cada distrito Es elegido por mayoría absoluta Y por lo tanto está legitimado Vale, la doble vuelta Es lo que entendemos Hay unas primeras Eso es Y luego se vuelve a votar Eso es Con los dos que más han tenido Ajá Para que el que salga Te aseguro 50 más 1 Y no solamente eso Sino que se puede implementar Un sistema Que está muy bien descrito Por Trevijano En teoría pura de la República Que sea un mecanismo de remoción Es decir No solamente nombrar Sino quitar Si el diputado se corrompe No cumple Se equivoca O comete algún error En contra de lo que quiere el distrito Ese tío fuera Y elegimos a otro O entra el suplente A través de una oficina Muy pequeña Que además Todo lo que estoy diciendo Implicaría una reducción En el gasto público Pues más de la mitad De lo que estamos gastando Ahora mismo en política Aparte de que sería mucho más Es que la gente Tengo mucho Por suerte Tengo muchos españoles Que vi en Inglaterra Que me comentan en los vídeos Diciendo Lo que dice Rubén es verdad Porque yo Puedo ir a hablar con mi diputado Directamente Directamente A plantearle un problema Los diputados en Inglaterra Son los que luego están En la Cámara de los Lores Eso es Bueno, la Cámara de los Comunes Los Comunes, perdón Y ahí es donde están Y ahí es donde Cada uno debate Y hace las propuestas Y por ejemplo El diputado de Manresa O de No sé cuántos ciudadanos Tendrá Manresa Pero bueno Junto con otra población Oye, ¿qué hace falta? Un hospital O hace falta lo que sea Y se debate Se discute Y se aprueba O se deniega En función De las necesidades O de las prelaciones Que hay a nivel nacional Etcétera, etcétera Eso es lo que se hace En estos sistemas Porque eso es La representación Llevar a una Cámara legislativa Cuidado Que ahora vamos a entrar Al tema de la separación de poderes A una Cámara Que tiene que hacer leyes ¿Vale? Legislativa Que aprueba las reglas Que son obligatorias Para todos Las inquietudes directas De la ciudadanía Pero España sucede al revés Pero eso no es muy confuso Es decir Imagínate Con la de gente Que hay en España La de posibles inquietudes Que hay en los pueblos En ciudades Más pequeñas Más grandes ¿No es algo Absolutamente caótico? ¿Por qué? Dices tú por ejemplo Esto de un hospital Aquí Otro allí Otro allí ¿No acaba siendo un puzzle Difícil de gestionar? Porque luego se perderían Entiendo Poder de ayuntamientos No, no, no Seguirían existiendo Al revés, claro O sea, yo por ejemplo Yo no propongo un único modelo Yo solo propongo requisitos Para que haya democracia Tiene que haber representación Y separación de poderes Puede ser Baja un régimen parlamentario Aunque el parlamentarismo No incluye Separación de poderes En pureza Pero bueno Realmente Los dos sistemas Que instituyen una democracia De verdad Formalmente Son el constitucionalismo Y el presidencialismo Son los dos sistemas Y para ti esto es democracia real Democracia Democracia formal Que el filósofo Santayana Español y norteamericano Es el que hace la distinción Capital Entre democracia formal Y democracia social Que en España Toda la política Cuando se habla de democracia Se habla de democracia social Que son ideales Tendentes a la igualdad Derechos sociales Pero yo también Lo hacía Franco Hablar de derechos sociales De igualdad De subsidios De Estado Y eso se articula A través del Estado De arriba a abajo Esa es la diferencia Pero con lo que te he explicado antes Ten en cuenta La gran diferencia Por ejemplo En estos países Donde el diputado vota Porque directamente Tiene que aprobar O dar su veto O denegar una ley Porque se juega El puesto de su distrito Si su distrito electoral Quiere que va a vote A favor o en contra de una ley Ese tío obligatoriamente Tiene que votar Lo que quiera su gente Porque si no Se va a tomar por culo ¿Y eso cómo se elegiría? Con elecciones en este distrito Claro Con mini elecciones Digamos No, no Con elecciones locales Elecciones legislativas Es que las elecciones legislativas Por listas Eso es una estafa Eso es un engaño Eso es una mentira Porque esos tíos Esos tíos Los ha puesto Los ha puesto el jefe del partido En este caso Isabel Díaz Ayuso Es puesta a dedo Y esto Es que no solamente Es una noche Es que lo dijo Esperanza Aguirre El otro día Con Federico Ayuso la pone casado La candidata ejecutiva Y que nombra Todo el legislativo de Madrid La pone Pablo Casado Que es el presidente Del partido popular Pero eso no sorprende No, no sorprende en España Pero eso en Inglaterra Sería Bueno Quien propusiera eso Acabaría en un contenedor O en Francia O en Estados Unidos Eso lo elegiría Madrid lo hubiera elegido Claro Bueno, Madrid Por grupos de 100.000 habitantes Hubieran elegido Su diputado Cada uno Y respondería A lo que quiere Cada uno Y luego Separadamente de eso La elección del ejecutivo Del que tiene que ejecutar Las leyes Ahora iremos con la separación De poderes Pero para que Se quede muy claro Entonces tú Imagínate Tú dices que el sistema Como está en España ¿No te parece justo? ¿No te parece...? No, no, no Injusto, injusto No es un... Bueno, es un... Es antidemocrático Es oligárquico Es un estado de partidos Que lleva intrínsecamente A la corrupción O sea, este sistema político Solamente se sustenta en una cosa En la corrupción Vale, pues vamos a facilitarlo Para que la gente Lo entienda muy fácilmente ¿No? En valga la redundancia ¿Cómo sería entonces Lo que tú promueves A nivel práctico? Vamos a imaginar Unas elecciones Eso es Primero Te voy a poner varios elementos Y tú me vas diciendo Sí, no Perfecto ¿Habrían partidos? Sí Habrían partidos ¿Cómo entendemos? Sí Un Partido Popular Un PSOE Todo esto existiría Sí Vale, nosotros votaríamos No al partido Eso es ¿Qué votaríamos? A candidatos A candidatos principales Lo que sería en Estados Unidos Un Donald Trump Un Biden No, pero eso es a nivel ejecutivo Vale El presidente Tú elegirías a tu diputado Eso a nivel legislativo Legislativo Ok Y separadamente al ejecutivo Habrían dos elecciones por separado Eso es Pero hay una cosa importante En lo que has dicho antes ¿Habría partidos? Sí Importante Que los partidos no sean estatales No habría subvenciones De ningún tipo De ningún tipo Sería ilegal una subvención Sería ilegal una subvención Por supuesto ¿Por qué? Porque uno es de quien le paga Los partidos La palabra partido Y una cosa antes ¿No sería No provocaría esto Que los partidos Con más potencial Más grandes Asociados más a la banca Tuvieran más facilidades Que un partido pequeño No, porque tú no solamente Provoigues Eso es un error Por ejemplo en Estados Unidos Eso es un error grave Y por eso demócratas y republicanos Están ya intocables Sí, eso es Pero Por ejemplo En Inglaterra eso no existe ¿Cómo lo harías? Donaciones de más de 8.000 euros Se tienen que fiscalizar Y están muy bien fiscalizadas Para evitar injerencias Del poder de ese tipo de lobbies Prohíbes las donaciones Los partidos se tienen que financiar De sus militantes Y como muchos Se quieren del merchandising Punto y final Si es que además Los partidos Han nacido Han crecido Y se han desarrollado así Hasta el fascismo Y el totalitarismo Que son los que inventan Y introducen Los partidos estatales Y lo que tenemos Ahora mismo en Europa Continental Menos en Inglaterra Que en Inglaterra Los partidos no perciben Perciben muy poquito Pero el grueso Es de los militantes El residuo que queda Es los partidos del Estado Pagados por el Estado Uno es de quien le paga Y uno si trabaja por una empresa Quiere que la empresa Le vaya bien Y no tocar nada Por eso los partidos En España En la oligarquía de partidos Lo último que quiere Es tocar absolutamente nada Además Ahora se sube el sueldo En medio de la pandemia Se han querido subir el sueldo Ya han percibido subvenciones 3 millones Ha cobrado por ejemplo Vox Que decía que no a las subvenciones 3 millones de euros Eso seguro Eso está en la ley Eso está en un real decreto Yo en mi vídeo Lo denuncio todos los días Eso es que Todo eso es muy Si a ver Esto no es difícil O sea No es difícil de entender Es difícil de hacer Porque tienes que luchar Contra mucho Muchas cosas Pero no es complicado De entender Vale entonces Estás diciendo Pulsas muy interesantes Me gusta mucho Entonces Lo que decimos Habían dos elecciones Una ejecutiva Y una legislativa En la legislativa Votaríamos a un representante Que supongo que sería Más cercano a nosotros Lo que decías Y lo mejor Se puede presentar Cualquiera A diputado Cualquiera Desde un mendigo Hasta un catedral de universidad A uno de sus partidos Es que en Estados Unidos Por ejemplo Hay gente que ni siquiera Está en un partido Y es congresista Claro Llega al congreso Pero es casi imposible Que sea presidente ¿Y qué pasa con ese sistema Jordi? Pues que tú ya no votas Por identificación ideológica Votas porque tú Vives en Manresa Y tú vas a votar al tío Que mejor ha sabido captar Qué es lo que quiere Manresa Y generalmente Manresa Y la mayoría de ciudades Y poblaciones Me muero Todavía no Todavía no De la emoción ahí Me he visto ahí Yo presidente Me acabo de ver ya Legislando Por ahora diputado No, no, directamente Yo directamente Y además totalitario Ah, perfecto Lo siento mucho La democracia Que os den por culo O sea, no me interesa A mí esto Piscinas Playa Toda España Playa Ah, bueno Eso lo hizo Alfonso Rus En Valencia A Chativa Que es un pueblo interior Dijo Os prometo que os traeré la playa Y la gente le votó ¿Y qué hizo? Que iba a hacer Luego serían los que le habían votado Dijo Dijo ¿Serán burros? ¿En serio? ¿Te lo juro? ¿De qué partido era? Del PP ¿En serio? Y él dijo que traía la playa En un sitio interior Hay un vídeo de Alfonso Rus Diciendo Serán gilipollas Les dije Que les traería la playa Y me votan Maravilla No, no Es que son los reyes del humor O sea, es que ya Es que eso ya Me suda todo O sea, ya me da igual Ajá Que esos son los partidos Vale Ok Pero tú 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 tesitura era Sí Votamos Votamos a unos representantes Que pueden ser cualquier persona Vale Estas son las elecciones Legislativas Eso es Estas Para que la gente lo vea muy claro Estos señores ¿Qué es lo que van a hacer? Hacer leyes Hacer leyes ¿Y aprobarlas? Claro, hacer leyes Aprobarlas En el caso de que el ejecutivo Necesite Que se haga una ley Y no solamente eso Lo más importante de todo Controlar Que al ejecutivo No se le va a dar ya la olla Vamos allá